Estamos con Andrea, una compañera del Movimiento Desocupadas. Compañera, ¿hoy por qué marchás en este 8M? Hoy marchamos para pedir cambios, para pedir justicia, para que el gobierno no se haga indiferente hacia las mujeres. Somos mujeres precarizarias, siempre por debajo de la línea de la pobreza, siempre saliendo a luchar solas, pidiendo al gobierno que nos ampare y siempre nos deja solas. Así que hoy salimos a luchar todas las mujeres. Trabajadoras, precarizadas, para que hagan nuevas leyes, para que hagan cambios, para nuestras mejoras, para pedir ayudas económicas, ayudas habitacionales. Hay muchas mujeres en la calle. Y por eso hacemos el acto hoy en casa de gobierno, ¿no? Sí, sí, para que los gobernantes nos escuchen, que siempre hacen los oídos sordos. Así que hoy estamos acá todas para que nos escuchen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañera.